Música Me puse a colgar un letrero a la casa humilde pero honrada que te di Música En el solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Música Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata porque ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor a presión Música Que decía igual que la mía, igual que la mía Música Mi dada la quiero Música 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 Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata porque en ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor a presión Música Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía, igual que la mía Música Mi dada la quiero Música 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 Gracias por ver el video.